Tom, 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 tom... Pediste tiempo muerto, pasé de cien a cero en un momento. Viste alejarse el cuerpo Al ritmo de crucero Te lleva el viento Te cambia el gesto A fuego lento No dices nada más Y a mí no va hasta allá Para donde puedas Tengo que bajar Sácame a la fuerza Déjalo sacar No hay otra manera Está a punto de explotar Si hay veces quien pueda